Testificando con Fer y Lalo Yo les bendiga amados hermanos, pues hoy tenemos un testimonio de poder, un testimonio impactante. Estoy aquí con nuestras hermanas Amelia y Jimena. Ellas salieron de la adoración a la Santa Muerte. Es un testimonio para que la gente que está metida en esto sepa que sí se puede salir. Porque yo creo que queda claro que la adoración a todo este tipo de demonios está mal. Pero la gente a veces tiene temor y no sabe cómo salir de esto. Yo les bendiga, gracias por acompañarnos en esta hora a testificar. Vamos a ir directo a las preguntas. ¿Ustedes eran simplemente simpatizantes de la adoración a la muerte? ¿Solamente creían? ¿O ya de alguna forma lo practicaban de una manera más de lleno? Mira, sí, ya como dices tú, lo practicábamos. Mi esposo, yo y pues mi familia completa. Entonces, pues sí, éramos rendidores a ella. Trabajábamos para ella y con ella. ¿Cuántos años duraron sirviéndole? Veintiocho. Veintiocho años. Veintiocho años para, ahora sí que trabajando hacia ella. ¿Ustedes ya hacían ritos, hacían trabajos, qué es lo que hacían? Sí, hacíamos trabajos, trabajos que le pedían a mi esposo. Él era el que hacía los trabajos, yo era la que le ayudaba, él era el que pedía las cosas, yo ayudaba a él. Hay una duda que me surge y es que muchas veces la gente dice que no es malo tener una fe, ¿no? Creas en lo que creas, supuestamente le dicen a uno, no es malo, ¿no? Pero yo quiero saber, ustedes que le servían, que le adoraban, estaban conscientemente de que era algo malo o también tenían la creencia de que ustedes estaban haciendo el bien y que era algo bueno. Yo en mi caso, por ejemplo, al principio era inconsciente que lo que yo hacía no era malo. Pero a fin de cuentas, conforme fueron pasando los años, conforme yo fui apoyando a mi marido a lo que él hacía, a lo que a él le pedían, yo ya sabía que era malo. Y tú, Jimena, ¿qué pensabas o qué es lo que tú recuerdas que te habían dicho? ¿Que era malo, que era bueno? Dios les bendiga, hermanos. Sí, yo, mi papá me decía, ustedes tienen que servirle porque yo le sirvo a ella. Entonces, como tal, mi generación, porque eso nos decía, ustedes, que son los que siguen, los sucesores, tienen que hacerse responsable de ella. Sí, nos dijo desde un principio, eso es malo, pero pues nos da de comer. Esto es malo, pero de aquí tenemos. Entonces, sí, sí nos dijo, lo que estamos haciendo está mal y no se debe de hacer. Sí nos advirtió que hay muchísimas cosas que, porque a nosotros nos decía, es que ustedes son unas niñas tontas, que nada más quieren pedir, pero no quieren recibir lo que, pues es ahora sí que el ataque que da. Lo que teníamos que pedirle a la muerte, nos decía, tienen que, ahora sí que soportar o tolerar cuando ella venga y quiera reclamar, porque no le diste lo que prometiste. Para ella, prometer era cumplir, porque si no se cumplía, entonces el castigo era severo, que podía desquitarse con un familiar llevándoselo, porque así nos decía mi papá. Pues para los que nos están viendo y tienen esa duda, o la gente que nos va a ver que es solamente simpatizante, que a lo mejor se está metiendo, no nos digas que es bueno, no vengas a decir que es bueno, porque ellas lo practicaron por 28 años, principalmente nuestra hermana Amelia. Entonces cuéntenos, hermana Amelia, ¿esta entidad, la muerte, se manifestaba, ¿ustedes la podían ver, venía ese espíritu o tomaba el cuerpo de alguno de ustedes? El jefe de la familia en este aspecto adoraba a la muerte, era mi marido, entonces la muerte a través de mi marido como que se poseía, llegaba el espíritu y se le metía, lo podíamos, bueno yo en mi caso que yo fui la persona que convivió más tiempo con él para ayudar, puedo reconocer que se le metía la muerte porque cambiaba él en el aspecto de que estaba frío, su forma de hablar, su forma de sentarse, porque se estaba sentado cuando hacía sus rituales y muchas veces yo me identificaba con ella, yo ya sabía que era ella porque se sentía el ambiente aquí frío, él le cambiaban los ojos de color y yo le decía, ¿qué tienes? y me decía, tú sabes quién soy, le cambiaba la voz y él, ella me decía que, o sea que yo ya sabía que era ella a través de él, porque le cambiaban los ojos de gris a naranja y me decía que, incluso él me decía, pide, pide que se te cumplirá, o sea para mí misma yo le decía que yo no quería nada, que yo solamente era su ayudante en ese momento a mi marido, yo hacía lo que él me decía, yo parada junto de él, él empezaba así como a retorcerse y se paraba firme y me hablaba que sus huesos le tronaban, yo hacía cosas así raras y decía que sus alas, que sus alas y ella decía que su cuerpo, que era diferente de donde ella venía, el lugar de donde ella venía estaba frío y que ese cuerpo estaba muy cálido, que le gustaba estar en ese cuerpo que era de mi marido. Vean hermanos, amigos que nos estarán viendo, que todo este tipo de prácticas son reales, son espirituales pero cuando abrimos la puerta al enemigo pueden manifestarse en lo físico. Sí, porque incluso pues mi papá decía, bueno, no mi papá, venía de la muerte, decía, este es mi siervo y este siervo va a servir allá donde yo reino, yo reino en las tinieblas, yo vengo de las tinieblas, mi reino es oscuro y decía, siempre comparaba, aquí no es lo mismo, aquí veo la luz, aquí es muy bonito, el cuerpo que estoy sintiendo es bien hermoso, decía, o sea, el calor, ella decía que adoraba mucho el calor que sentía de mi padre, porque decía, no, el calor que siento, se me había olvidado cómo se sentía un calor humano, así decía, se expresaba mucho de esa manera. Y algo también que queremos recalcar es que este demonio se identificaba como mujer, ¿verdad? Sí. No como hombre, sino le declaró en una ocasión que era mujer. Sí, yo recuerdo que estaba parada, bueno, en frente de mi esposo y mi esposo estaba sentado, y yo me estaba acabada de bañar, me salgo y me estoy peinando el pelo, yo soy de pelo largo, y me dice él, pero era ella, yo sabía que era ella, y me decía, ¿tú sabes que yo soy mujer? Y yo le contesté, volteé y le contesté y le dije, sí, y me decía, ¿tú sabes que yo tenía el pelo mucho mejor, bonito que el tuyo? Y yo le decía, sí. Hay veces que me daba miedo a la vez de escuchar a través de él, que yo hablaba ya con la muerte también. Mi marido decía que cuando él falleciera, que alguien tenía que tomar esos dones, decía que me los iba a dejar a mí, cuando él ya no estuviera y que yo iba pues a seguir adorándola a ella. La gente, porque ya venían aquí, era como una tipo iglesia, ya de la muerte, donde la gente venía, le rendía incluso reverencia a su marido, ¿verdad? Me contaban que le llamaban padre ya al esposo de doña Amelia, pero quiero saber, ¿cuáles eran las peticiones más comunes por la cual la gente venía con él? O sea, ¿qué es lo que pedían? Lo más que pedían era hacerle mal a la gente. Venían personas que querían que hiciera mal, y él se los recalcaba a las personas y les decía, ¿están seguros? Porque una vez yo ya empezando a hacer, le decía el trabajo, yo no puedo hacerme, ahora sí que vuelta atrás, porque había que seguir con lo malo, porque venían a pedir cosas malas para las personas. Entonces venían a atacar, me imagino que con enfermedades, muertes, accidentes. Lo que él le pidiera a él, él lo hacía porque se lo pedía, pues, como él decía, a la niña. Y la niña cumplía. Cuando me secuestran a uno de mis hijos, en aquel tiempo mi hijo tenía 19 años. Fue el 6 de enero cuando Peña Nieto entró a gobernar, no se me olvida. Entonces me los secuestran, me empiezan a pedir rescate. Y yo, en mi inconsciencia, fue cuando yo me entré de lleno a la muerte. Dije, yo voy a rendirte a ti. Porque esta persona me hablaba por teléfono y nos decía que si nosotros no hacíamos caso de lo que él nos estaba pidiendo, iba a mandar en pedazos a mi hijo. Fue cuando yo me arrodillo y le pido a todos los santos, y en especial en ella, y le dije que yo quería ver a mi hijo como quisieran mandármelo porque me decían que me lo iban a mandar en pedazo. Yo le decía, mándanmelo como quieran, pero yo hablaba con la muerte. Quiero verlo vivo o muerto, pero yo quiero verlo. Fue cuando dije, yo, como les repito, yo soy de pelo largo. En ese momento yo recuerdo que tenía el pelo hasta las caderas. Y en ese momento yo le brindo, le ofrendo mi cabellera con tal de que yo viera a mi hijo. Me corto el pelo y se lo doy. Le dije, aquí está mi pelo porque yo quiero ver a mi hijo. Cuando yo trabajo y tengo un buen trabajo como mujer, porque yo sé que tú eres una mujer, le decía, te voy a traer rosas. A mí me encantan las rosas. Y fue como un intercambio. Yo le decía, quiero ver que tú me estés respondiendo de los favores que yo te estoy pidiendo. Y ella me decía, a través de mi esposo, platicaba y me decía, sí, tú te vas a dar cuenta en las rosas. Y yo le decía, ¿cómo? Le decía, cuando yo esté contigo, las rosas van a durarte 15 días. Y no les miento, mis rosas me duraban 15 días. Bien bonitas las rosas. Y me decía, cuando yo ya no esté contigo, tus rosas se van a secar. Y así pasó. Cuando yo me fui alejando de ella, que pues fueron problemas que fueron pasando, yo me fui alejando de ella. Mis rosas que yo le traía se fueron secando. Ya no le duraban más que un día. De este lado estaba el altar. Aquí, todo esto era un altar grande. Y él estaba aquí, acostado en la cama. Y yo llegaba y lo primero que era decirle a ella, ya llegué, le hablaba. Le decía que le traía sus rosas, que a ella le gustaban. Y platicaba y le pedía los favores. Y yo llegaba y le daba sus ofrendas, como manzana, las flores, dulces, este tabaco, agua, alcohol, lo que uno le pudiera dar. Principalmente, pues uno, ahora sí que, lo que más hacía era ofrendar el cabello. Porque era lo más, digamos, factible, más rápido. Pues porque yo cuando empecé con mi mamá, pues yo tenía, ahora sí que como 13, 14 años. Ya cuando empecé, por mi voluntad, digamos. Porque en un principio, si nos dijo mi papá, pues ustedes son los sucesores, ustedes se tienen que hacer cargo, ustedes esto, ustedes el otro. En ustedes tiene que quedar. Y nos mencionaba mucho. Estos dones que yo tengo van a ser para mi, mencionaba a mi hermana, a mi hermana mayor. Y decía, para ella, porque ella es la primera. Ella tiene que llevar todos los dones. Y si ella no los quiere, los tengo que repartir con todos ustedes. Porque practicaba mucho lo que es la adivinación. El mundo espiritual sí existe, sí existe lo malo, sí existe Dios. Y pues sí, yo lo vi principalmente con mi hermana. Porque ella hizo muchas cosas que a la muerte le agradaba. O sea, si la muerte decía, párate de cabeza, ella se paraba de cabeza. Era muy, ella era todavía más allegada a la muerte que nosotros. Ella trabajó muchísimo más que nosotros. Me gustaría también que nos contaran un poco de lo que hacían. Cuando alguien venía a consulta, ¿de qué manera trabajaba? Bueno, él les hacía, digamos, una lista de varias cosas. Incluyendo ramos, tabaco, alcohol. Y él aquí en botellas diferentes tenía, pues no sé, qué preparaba. Solamente él pedía, cómprame esto, cómprame el otro. Y él preparaba todo eso. Y venían, pues para pedir cosas malas, pues ya les pedía lo que eran veladoras, velas. Fotos, prendas. Hubo un trabajo que se hizo a distancia. Y en ese intercedimos casi todos, me parece. Porque pues la persona me dice a mí y yo le comento a mi papá. Y le digo, pues pasa esto, pasa esto y pasa esto. Y él me dijo, pues dile que si quiere eso, tiene que hacer esto y esto y esto. O sea, pero él, ahora sí que a la distancia, consultando, él decía todo eso. Yo le comentaba a la muchacha y le pasaba el teléfono a mi papá. Y decía, no, pues esto, esto y esto y esto. Y la muchacha pues lloraba. Decía, es que cómo es posible. Usted está allá. No puedo creerlo. Son cosas que nadie sabe. Y así, o sea, infinidad de cosas que uno decía en un principio. Yo principalmente era escéptica de decir, no, pues sí. Sí, mi papá trabaja, sí hace, pero como que no. Pero poco a poco el ver eso que, que ahora sí que él hablaba y todo lo que hablaba era real, era verdad. Pues a mí me fue atrayendo a ese camino. Inconscientemente yo participaba ya con él en hacer este. Él hacía mucho pulseras que eran, decía él, eran amuletos de suerte que hacían que las personas pues no les pasara nada. Que estuvieran bien, que tuvieran amor. Porque principalmente venían casi por lo regular, aparte de los trabajos de magia negra, se le dice. Venían por magia blanca, que es para que te vaya bien, los negocios, el amor, todo eso. Él pues pedía ahora sí que las ciertas cosas y esas ciertas cosas pues tenían que venir siempre acompañadas de una veladora. Porque era lo más básico prenderle la veladora para que él decía que les prendía. Cuando trabajaba de magia negra, pedía las veladoras negras y decía que esa luz era para atraer la alma de las personas que traían a ese altar. Ahora sí que lo que se estaba ofrendando. Mucho tiempo estuvo él trabajando así a distancia. Una vez comentó que esos dones que él tenía se los pasaron porque él no sabía. Y esos dones que le pasaron dice que no los pudo sacar porque él no sabía hasta el momento en el que le dijeron. Que trabajaron contigo y tú tienes esto y esto. Entonces inconscientemente él tuvo los dones porque en un principio mi abuelita por parte de mi papá, su mamá, lo ofrendó porque había fallecido. O sea estaba inconsciente y mi abuelita dijo si tú me lo dejas vivir, si tú me dejas que mi hijo esté sano, que siga siendo un niño normal, él lo voy a hacer para que te sirva a ti. Y así fue hasta casi el último momento, no desistió de ahí pero siempre renegó. Cuando pasó lo de su accidente de lo de su pierna, pues sí dijo no entiendo cómo dejaste porque él se paraba ahí en la cama y decía no entiendo cómo dejaste que pasara, por qué dejaste que me quitara la pierna. A veces le decía a mi mamá no sé qué está pasando, yo ya no quiero seguirla porque no me contesta lo que yo quiero saber. La gente piensa que esto es bueno, dígame usted, ¿el tiempo que estos demonios le poseían había paz en la casa, había tranquilidad o llegaron a tentar algunas veces contra su vida? El mes de Día de Muertos era cuando más, digamos, lo atacaban los espíritus malos. A través de él venían en las noches, hasta me decía gorda, yo no voy a poder dormir en Día de Muertos. Me decía prepárate porque van a venir a visitarte, me decía. Y sí, llegaban varios muertos, varias personas que nosotros conocimos igual y hablaban conmigo y decían que eran mis vecinos, que eran conocidos. Y gente así que se le metía, que nosotros fuimos conociendo a través del tiempo que ya fallecieron y se le metían a él. Y sí, una vez él me quiso atacar, pero yo sabía que no era él, era pues no sé si era la muerte o era el diablo. Pero él me quiso atacar, a tomarme a la fuerza, me quiso agarrar y yo grité y le dije suéltame porque voy a gritar más fuerte para que se despierten mis hijos. No solamente la muerte ya tomaba el cuerpo, sino también estos espíritus que querían hacerles daño. Esto lo quisimos tocar para que usted sepa que es real, porque mucha gente es incrédula. Siempre la gente que nos ve dice no es cierto, en el testimonio pasado nos dijeron que les pagamos a la persona que contó un testimonio. Entonces, bueno, pero les digo, este culto a la muerte hace daño, porque me llama mucho la atención que dicen que ustedes le ofrendaban el cabello, le ofrendaban manzanas, cosas así. Pero llegó un momento en el cual la muerte ya no estaba contenta simplemente con recibir su cabello o una ofrenda de alcohol, de manzana. Comenzó a tratar de demandar la muerte de uno de sus miembros, ¿verdad? ¿Nos podría contar eso también? Mi marido decía que, pues yo toda mi vida trabajé y me decía, gorda, tú eres una mujer luchona, siempre has trabajado para tus hijos. Yo me voy a morir y ya no vas a trabajar, me decía. Yo le decía, ¿por qué? Dice, porque yo ya hice un pacto con el diablo, para él el diablo era Sabet. Y me dijo que él había pactado a mi nieto, que se llama Daylen, que a cambio de Daylen, que era un bebé en ese tiempo, que era puro, para el diablo, el diablo le iba a dejar este dinero. Y yo le dije, no lo hagas. Puedes hacer ahora sí que trabajos los que tú quieras, pero en la familia no lo hagas. Pero él me decía que tenía que dar a cambio de todo lo que él había hecho y recibido de la muerte. Él tenía que ofrendar a alguien de su familia, porque eso ya lo había pactado con el diablo y con la muerte. Y en este caso era mi nieto, el más pequeño. Qué cosas tan tremendas. Entonces, si tú estás pensando meterte a la adoración, a la santa muerte, como le llaman, no lo hagas. Hay un común que me llama la atención, que la gente siempre pide, y es el mal hacia otras personas, el dinero y el amor. Dios te ofrece sanarte tu corazón. Si tú tienes algo en contra de alguien, que lo odies tanto, que le desees el mal, Dios puede sanar tu corazón y puede hacer que tú perdones a esa persona, te haya hecho lo que te haya hecho. ¿Sabes por qué? Porque dice la Biblia que nadie, nadie en esta tierra somos buenos. Y así como nos han dañado, y así como nos han lastimado, nosotros le hemos fallado a nuestros seres queridos, algún amigo. Siempre fallamos. Y Dios también nos da perdón. Otra cosa que ofrece el Señor es que te rinda lo poco que tú tengas o lo mucho que tú tengas. Dios bendice, Dios provee. Y eso es algo que el mundo no entiende y tienen esa necesidad. Siempre la gente está en busca de amor. Tienen ese deseo de ser amados, de amar y de ser amados. Sabes que ese amor te lo puede dar Dios. Busca a Dios, porque de verdad uno experimenta el verdadero amor cuando te acercas al Señor. Son tantas cosas quizás que tenga que contar. Sí, muchas. Pero también queremos darle la gloria a Dios. Ya sabemos lo feo de estar en esta religión, en esta secta, pero ahora queremos darle la gloria a Dios. ¿Cómo es que se acercan al Evangelio? Después de adorar a la muerte, yo he escuchado rumores de la gente que la adora, que es muy difícil salir. Para ustedes, conociendo de Dios, ¿cómo vivieron esta experiencia? En mi caso, la que me llevó, digamos, dirección a Dios fue mi hija, la más grande, porque ella fue la que ya no aguantaba la carga de estar con lo malo. Va y pide ayuda con una persona y la persona nos lleva con Dios. Mi hija me dice, mamá, tienes que ir a adorar a Dios, a Jesús, al Espíritu Santo. Yo no me negué, fui luego, luego, porque yo ya sentía la necesidad de estar con Dios, de buscar, porque ella venía y nos explicaba y nos platicaba cómo era estar con Dios. Dios, ahora que estoy con Dios, me ha cambiado la vida, personalmente, he perdonado a personas que me hicieron daño en mi familia, gente que no es de mi familia. Me ha dado de comer, no me ha faltado un taco en mi mesa, he visto muchos cambios, me siento muy a gusto con Dios. A Dios le debo mucho y espero no fallarle a Dios. Pues, Jimena, ¿cómo fue tu experiencia para conocer al Señor? Porque me llama la atención que tú nos contabas hace rato, eras un poco escéptica aún a lo que tu padre practicaba. Yo creo que en algún momento hasta decías, ay, mi papá es un charlatán, ¿no? Sí. Pero bueno, pues ni modo, decías, ¿no? Nos da de comer, tenemos que hacer, de pronto te das cuenta que es real, pero después también tenías dudas de Dios, ¿no? Ya conocías lo malo, pero dudabas de lo bueno, ¿no? ¿Cómo fue tu experiencia? Pues, de hecho, yo te digo, yo era escéptica porque sí decía, no, a mí se me hace que lo que yo le platico a mi mamá se lo dice a mi papá y yo por esa parte yo decía, ¿no? O sea, hablando de mí, no de las personas, porque todavía no me tocaba ver que él ministrara o que hablara con una persona así de lejos y que todo lo que le dijera fuera verdad. Y sí, ahorita yo con Dios he estado, pues, muy, muy agradecida con él, porque principalmente porque ¿quién más puede lavar el pecado? ¿Quién más me puede decir que no puedo ser libre cuando Dios ya me lo dijo? Dios me dijo, tú ya eres libre, yo te estoy haciendo libre con esta sangre. Entonces, con Dios yo estoy muy agradecida, principalmente con mi hermana, porque ella fue la que, ahora sí que la primera que se acercó. Y yo decía, como todos, ¿no? Está loca, nada más quiere andar ahí, ya pongan la atención. Yo le dije a mi mamá, ya, métela, ¿qué tanto está haciendo el ridículo allá afuera? Ya, esto y el otro. O sea, yo sí me expresaba despectivamente de mi hermana y mi hermana lo sabe. Yo le decía, es que no te entiendo, ¿qué quieres? Y pues ella decía, no, es que la muerte ya no, tienen que entenderlo, Dios es la salvación. Pero nos hablaba, de verdad, con una seguridad, que yo decía, sí está loca. Porque, ¿cómo por qué me está hablando con tanta seguridad? Ella, ¿qué sabe, no? Y yo le repetía lo que dice mi papá, pues ella, ¿qué sabe? Es una niña tonta que no sabe ni en lo que se está metiendo, porque yo así lo veía. Y mi hermana, pues, pidió la ayuda. Entonces, cuando yo veo a mi hermana que empieza a cambiar, yo dije, pues si es cierto, lo voy a ver en ti, ¿no? Yo voy a ver en ti, a ver si es cierto. O sea, yo desde fuera, ¿no? Y ya que vi que mi hermana cambió, de verdad, era otra persona, como lo dice la Biblia. Criatura nueva serás en Cristo. Y ella verdaderamente fue criatura nueva. Yo no podía reconocer a mi hermana. Yo decía, ¿qué está pasando? Y así como con mi papá, o sea, estaba escéptica. A pesar de que lo veía, yo decía, esto no es real. Esto lo estoy imaginando. Esto me lo están haciendo creer. Ella se está portando así para que yo quiera llegar ahí. No voy a llegar. Y así decía, ¿no? Pues mi hermana me dijo, yo te invito, vamos, y esto. Yo decía, sí, sí. Y llegó un momento en el que, pues sí, surgió la necesidad, porque mi pequeña, la más chiquita, se cae de la cama, de esta cama precisamente, y se va de boca. Se abre el labio, se lastima el frenillo, y sangra, y pues estaba mal. Y yo le dije a tu papá, le comenté, oiga, hágame el favor, por favor, de llevarme al hospital, porque pues está mal mi niña, esto y el otro. Y mi hermana me dijo, deja que oren por ti. Pero así, o sea, de verdad, me... Una fe, ¿no? Sí, y esa fe, ahorita ya la entiendo, ¿no? Y me decía, es que deja que oren por ti, él lo va a sanar, él la va a sanar, de verdad. O sea, pero segura, segura. Y yo decía, ándale, pues ya. Y oraron por la pequeña. Antes que nos sigas contando, hay algo que se nos olvidó para hacer esta gran diferencia, para que se note la gran diferencia. Recuerdo que me contaron que cuando la muerte poseía el cuerpo de tu padre, esta atmósfera cambiaba, este cuarto cambiaba. Quizás estaba cálido, estaba templado, y cambiaba un ambiente frío, ¿verdad? Sí. Que se ponía muy frío, incluso cuando él hablaba, parecía como si estuvieran en un congelador, ¿no? Que salía vapor de su boca, de lo frío. Sí, de hecho, pues cuando él estaba, ahora sí que sentado y empezando, porque uno ya sabía, empezaba a hacerse así, y empezaba a temblar todo, y hacía así, así. Y de repente, se paraba así, y volteaba, y le hacía así. O sea, como que reconociendo, y decía, ¿dónde estoy? Y ya le decía, mamá, ¿estás aquí, Hugo, esto? El otro decía, yo no soy Hugo, suéltame. Pero era cuando ya se presentaban las personas, y en cuanto se sentía, o sea, se veía eso, se sentía de donde él estaba, se sentía frío hacia afuera, como si fuera una puerta. Como si fuera una puerta que estaba abierta, entraba ese frío, y se subía, y empezaba uno a escucharlo, y empezaba uno a temblar, así. Yo decía, no, no es miedo, o sea, yo no tengo miedo, pero empezabas a temblar por tanto frío que salía. Ok, eso era muy importante hacerlo notorio, por lo que nos va a seguir contando nuestra hermana Jimena, que se acerca a Dios, llega entonces, acepta la ayuda, ¿y qué pasó, Jimena? Pues ya, ya entrando yo, este, a que oraran por mi niña, le digo a tu papá, este, sí, ore por ella, y esto, ¿no? Así, pero yo todavía dije, ahora sí que si lo quieren hacer está bien, ¿no? Yo no me opuse, y en ese momento oraron porque estuviera bien, porque no tuviera una contusión en la cabeza, porque, este, el sangrado que traía, porque era bastante, que, este, que parara. En cuanto empieza a orar, pues yo me quedé expectativa, ¿no? Así como, uy, ¿qué, qué, qué hacen? ¿qué, no? Y todos, pues cerrando los ojos, y me dijo, cierra tus ojos, por favor, para que podamos orar por ella. Y yo dije, bueno, pues está bien, ¿no? Todavía dije, voy a seguir, ¿no? Para que no estén molestando. Sí, sí, sí. Y ya, cerré mis ojos y todo, y cuando empiezo a orar, empiezo a sentir así, desde la cabeza, desde la cabeza, empiezo a sentir calor, calor. Y empecé como que, las manos me quemaban de tanto calor que yo sentía. Y mi niña, pues lloraba, o sea, hacía esto de que, pues, se sentía mal, le dolía. Y en cuanto terminó de orar, se enderezó, volteó a ver a todos, y estaba risa y risa, se le quitó por completo. Fuimos al hospital, y me dijeron, yo no la puedo suturar, porque principalmente se le lastima el labio, y no queda igual. Desde aquí ya se le había parado el sangrado, desde aquí se le quitó todo lo que ella traía. Ese dolor que sentía, porque te repito, hacía esto, y de repente, o sea, nada más se enderezó, me vio, se acomodó, y normal, como si no le hubiera pasado nada. Y después, pues, ahora sí que yo dije, pues sí, está bien, ¿no? Y ya después, este, pues, poco a poco me fui acercando, principalmente porque como todo, es como tú lo dices, uno siente ese vacío de que no tienes nada. Y que rutinariamente haces lo mismo, y como que, como que no, o sea, a mí no, yo decía, ¿qué sigue? O sea, ya tengo una vida, pero ¿qué voy a hacer de la vida si no tengo un propósito? Porque yo decía, yo no estudié, yo no hice esto, ¿y qué voy a hacer? ¿Qué va a hacer de mí, no? Y, pues, yo me acerqué con esa intención de saber qué tenía que hacer. Entonces, pues, me acerco a la iglesia, y, pues, sí, cambió todo, todo. También hay otra cosa que me gustaría que nos contaras, ¿verdad? Obviamente, como insistimos, esto es malo lo que ellos estuvieron practicando. Comenzó a haber consecuencias también en tu hija, en una de tus hijos, ¿verdad? La pequeña fue la que se lastimó por la que oramos, pero en la otra, en la que es más grandecita, Jimenita también se llama, ella también ya comenzaba a ver cosas, ¿no? La comenzaban a atormentar, ¿no? Cuéntanos, ¿cómo fue esa experiencia? Sí, de hecho, antes de que pasara eso de que mi papá falleciera, ella siempre me decía, es que hay alguien ahí, y, pues, mi cuarto, a mí me gusta dormir a oscuras, porque no me gusta la luz, ¿no?, para dormir. Y yo le decía, ah, vamos a apagar todas las luces, y siempre, desde pequeña, yo le acostumbré a apagar las luces. Y ella me decía, prende la luz, mamá, es que me están viendo. Y yo le decía, no, mami, no pasa nada. Y decía, no, es que ahí está mi abuelito. Y luego me decía, es que ahí está una persona. Y yo, pues, ahora sí que decía, ¿dónde? No veo nada. Y prendía la luz y todo. Ya se dormía la niña y apagaba la luz. Y después que fallece mi papá, y se derriba en los altares, antes de que todavía se derribaran los altares, ella me decía, es que me están viendo. Por ahí me están viendo. Mira cómo me está viendo. Mira ese monstruo. Porque ella le decía que era un monstruo. Y yo le decía, es que no pasa nada. Y ahí medio yo sabía un poco de estar con Dios. Y yo le decía, Dios nos va a cuidar. Pero, o sea, todavía como que incrédula, ¿no? Porque decía, sí, Dios nos cuida, ¿no? De dientes hacia afuera, ¿no? No lo creía realmente. Y llegó un momento en el que ella me dijo, es que mamá, dile algo. Porque mira cómo me está viendo. Y yo, pues, le comenté a ti, a tu hermano, a tu papá. Y yo les dije, pueden orar por mi niña porque, pues, está viendo cosas. Dice que... Y era... Ahora sí que era una niña muy, muy, muy descarriada. O sea, yo siento que esos espíritus querían tomar en alguien posesión. Porque ella se ponía de un humor y pesada. O sea, era una niña, pero a pesar de que era una niña, se puede decir que se endemoniaba de tal manera en la que pateaba las cosas. Luego se andaba arrancando el cabello. O sea, sí se ponía muy mal. ¿Cuántos años tenía? Ahí tenía dos años. Imagínense. Sí, estaba muy pequeña. Porque la gente que ve el video va a decir, ay, pues es que los niños hacen berrinches, es normal. Tenía dos años. Sí. Y eso no era normal, ¿no? Porque era demasiada, vamos a decir, ya la malicia, la maldad que estaba reflejando. Y obviamente esto ya no era normal. Yo les digo, oren por ella porque, pues, está mal, ve cosas, no se siente bien. Y en cuanto oran por ella, se... Ella empezó primero así como rebelde, ¿no? Como que, no quiero, déjame. Y me pateaba y me empujaba. Y yo le decía, ándale, es por tu bien, esto y lo otro. Tu papá, el que oró por ella, reprendía todo espíritu. Y en ese momento es cuando veo que mi hija cambia. Porque desde ahí me dice, ¿qué quieres, mami? Yo te amo. O sea, tiene ese espíritu de amor. Porque en un principio era espíritu de como de rebeldía, de enojo, de odio. Porque hasta me veía, me veía con un odio. Como si yo le hubiera hecho algo. Me dice, es que tú no me quieres. Tú no les dices que se vayan. Tú esto, tú el otro. Y pues yo me sentía mal. Porque yo no quería pedir ayuda. Yo decía, pues es que es una niña. Lo está imaginando. Lo creó ella. Y cuando pasa, ¿qué pasa? Que ella, pues sí, se pone... Se cambiaba las actitudes. Porque cuando tomaba, digamos, posesión de ella. Tomaba esas actitudes. Y cuando hago que ella, pues, vaya con Cristo. Ahora recientemente me dice, yo quiero estar con Dios. Porque yo quiero estar en sus calles de oro. Es otra persona. Guau. Fotos donde les vamos a estar mostrando que todo esto es real. Pidieron la ayuda. Así es que, amigo, insisto. Tú que te detuviste a ver este video. Porque ya estás metido en la adoración a la muerte. O estás pensando en pedirle algún favor a la muerte. No lo hagas. No lo hagas porque en algún momento, en algún punto va a demandar un familiar. Va a demandar incluso tu propia vida. Y sabes que es lo más triste. Que el infierno es real. Estos demonios se expresaban en el lugar donde están. Un lugar frío. Un lugar de oscuridad. El infierno es real. Pero déjame te digo que el cielo también es real. Que Dios es real. No debes de tener miedo. Ellas son la prueba de que sí se puede salir de la adoración a la muerte. Porque los demonios siempre te van a intimidar. Siempre te van a amenazar. Que ya no los puedes dejar. Que esto es irrevocable. Pero déjame te digo que si tú permites que Dios entre a tu vida. Dice la palabra del Señor. Que el sacrificio de Jesús en la cruz nos dio libertad. Nos ha dado libertad. Ahora somos libres. Y es lo que ellas están experimentando. Ellas para la gloria y honra del Señor. Han bajado a las aguas para hacer como Jesús nos enseñó. Bautizarnos. Yo te animo a que busques a Dios. Si tú quieres ayuda puedes escribirnos un mensaje. Déjanos un comentario. Pero no lo hagas. Ya no te adentres más. Si es posible salir de todos estos ritos y cultos a la muerte, a Satanás, a los demonios, a los espíritus. Es posible. Porque hay uno que es más poderoso que todos ellos. A mí no me queda duda de lo que ellos nos cuentan. Que hacían de alguna manera incluso milagros. Sanidades, curaciones, adivinación con una precisión. Porque es real. Pero así mismo como esto es real. Déjame te digo que el poder de Dios también es real. Tú que dices yo no tengo perdón. Yo ya no tengo salvación. Dios te puede salvar. Dios te quiere perdonar. Dios te está esperando con los brazos abiertos. Así es que busca a Dios. Busca a Dios. Nada va a llenar tu vacío. Esa necesidad de amor que sientes solamente Dios la puede llenar. Esa economía que estás buscando solamente Dios puede proveer. Y esas ganas de venganza que tienes Dios las puede quitar y te puede dar en tu corazón sanidad de tal manera que puedas amar aún a tus enemigos. De tal manera que puedas perdonar aún a aquellos que te han hecho mal. Porque si tú perdonas, dice la palabra del Señor, que Dios te va a perdonar. Pero si tú en tu corazón sigues teniendo rencor, Dios no te puede perdonar si tú no perdonas a todos aquellos que te han ofendido. Así es que este testimonio es para la gloria del Señor. Muchas gracias. Yo quiero ahora sí que invitarlos, incitarlos a que sí vayan a Dios. Porque les repito, yo era incrédula. Yo decía esto no es verdad. Esto no puede ser posible principalmente porque las creencias que yo traía eran, o sea, no existe alguien más que la muerte. Y hoy puedo decirles con toda la seguridad del mundo que ustedes pueden salir de ahí. Que sí se puede. Que sí debemos hacerlo porque Dios nos dijo eso. Yo soy la verdad y el camino. Y así es. Él va a ser la verdad y el camino de tu vida. Así que tienes que alejarte de lo que estás a punto de hacer o lo que estás haciendo. Porque Él te puede perdonar. Y a todos los hermanos que yo sé que nos ven y están retirados, les digo arrepiéntanse. Ustedes lo conocen y Dios está ahí para ustedes. Y pues sí, esa es mi invitación. Que ustedes pueden salir de ahí. Sí se puede. Pues muchas gracias por ver este video. Estaba en el altar allá afuera pero ya no existe. Ahora existe una familia que ama a Dios, que se ha acercado al Señor y que ha visto un cambio. Así es que te invito a que sigas a Jesús. Conoce más de Jesús porque Él es real. Bueno, pues sin más, muchas gracias y que Dios les bendiga. Te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¡Eres bautizada! ¡Eres bautizada! ¡Ja! ¡Neres! ¡No!